Y seguimos en la Isla Fitness 1, 2, 3 Seguimos en la Isla Fitness Y tenemos a nuestra invitada Sí, yo soy una amiga Amiga, por supuesto, que es invitada Lo estamos homenajeando con un tecito Nancy Nakazato está nuevamente en la Isla Fitness Es un día de fiesta Qué producción, gracias Estamos acá con los tecitos Por las palabras y por el té Este día amerita al menos un té Es lo que corresponde ¿Cómo estás, Nan? ¿Cómo te trata el frío? Nosotros estamos trabajando con el Bhagavad Gita Que es un libro de filosofía de la India Y hay un versículo que dice El contacto de los sentidos Con los objetos del mundo Crea el calor, el frío El dolor, el placer El sufrimiento, la felicidad Atraviesalo con paciencia y valentía Y aprende a que ello no te afecte Ajá O sea, primero entender que cada uno Tiene una forma de percibir distinto Tal vez nosotros tenemos mucho frío Y una persona que viene del sur acá No está en Remerita Sí, suena a ocurrir Me pasó cuando fui al sur Que la gente estaba en Remer Yo estaba con Polar Sí Así que esto nos hace como más compasivos Y entender que No es que hace frío Yo siento frío Puede ser que otro no ¿No? O como si sentís calor Claro Es una percepción interna La percepción que tenemos de las luces De los sonidos De los aromas O sea, que es como más personal Muy particular Es muy personal Así como cada naturaleza animal Es decir, no podemos decir Hace frío si no tengo frío Exactamente Entonces, primero para entender De que es relativa La percepción que tenemos Para ponernos en el lugar del otro Y yo digo, tengo frío Pongo la calefacción a 30 Y el otro se me desmayó Claro O sea, me pasa en las clases Claro Sí, sí Yo soy friolenta en general Digo, tienen frío Tienen calor Como para ir regulando ¿No? O el que necesita dormir Con las persianas bajas Y el que duerme Mirando el cielo Sí, sí Pasa en todas las paredes Sí, sí A mí no me molesta La ventana Me encanta Hoy estás tocando Todos los temas Porque de verdad Por ejemplo Él adora El calor Y yo lo detesto Y yo soy feliz Con el frío Ah, mirá Claro O sea, me quejo Porque me Hay una gran discusión Sobre el tema del frío A mí me gusta el frío Yo siempre dije lo mismo Mucha gente que me dice a mí Me gusta el frío Yo les muestro que es mentira No les gusta El frío no es algo Que le guste a nadie No les gusta Dicen Me gusta el frío ¿Sabes por qué? Dicen Me gusta el frío Porque no les gusta el calor No les gusta el calor Es excesivo del verano Pero no les gusta el frío Porque cuando llega el invierno Cuando llega el invierno Mantienen una temperatura De verano En sus vidas Claro Yo decía a Gaby ¿Cómo podés estar así? Con una camisita Un frío Yo estaba con todos los ponchos puestos Y el tipo con la camisita Pero no tenía frío No es que decía A mí me gusta pasar frío No, yo no tengo frío Entonces no es me gusta el frío Entendemos no, Jessy No te gusta el frío Porque vos Primero me mandas Para la unión Aparte me mandas Primero a calentar la cama Para que no me venga Con que le guste el frío Está bien No, no No vamos a discutir Bueno, atraviesalo Con paciencia, valentía Y aprenda que ello no te afecte Aprenda que ello no te afecte Ayer una alumna me dice Mirá, estoy acá Adentro Porque como hacía mucho frío No salí Y le dije Mirá No voy a decir el nombre Pero vos sabés quién sos Pero, pero, escúchame Tenés 57 años Me estás hablando como una vieja Por favor Cambiate esa idea O sea Claro, tal cual O sea, porque No hay que dejar de hacer cosas Y dejar de cumplir cada uno Con su misión Y en su camino Porque hace frío Porque hace calor O sea La verdad es que Incluso En las prácticas de karate Se hacen sin calefacción Sin refrigeración Sin nada Es la temperatura que está Y atravesarla ¿No? O sea Desarrollar ese espíritu De salir a la lucha Sin que el medio externo Te condicione ¿No? Para lo que tengas que hacer Es que bueno Estando en actividad física Uno tolera mucho más Mirá, anoche el frío que hacía Estaban los chicos jugando al fútbol ¿No? Con temperaturas bajo cero Realmente No voy a seguir Haciendo comentarios Sobre el partido Basta de fútbol Pero realmente Muchísimo frío Y vos ves gente Con pantalón corto Con framerita Bueno, como cuando ves Esos partidos Que son bajo un diluvio Que vos temblás Y decís Se van a matar Y bueno Están empapados Embarrados Y decís Guau Que impresionante O cuando ves Las carreras de aventura También Claro ¿Dónde se meten ¿Dónde se meten Que llueve? ¿Hace calor? Una cosa impresionante Yo no sé si lo puedo tolerar Claro Bueno, en ese sentido Los chicos Los niños Son como grandes maestros O sea Ellos juegan Y no están pensando Si hace frío Se hace calor Si llueve No son los padres Lo que están Exactamente Que nosotros Le empezamos a imponer Determinadas categorías Y creencias Que hacen que después Tengan temores De acuerdo a Cómo está el tiempo ¿No? Claro Pero hay Varias experiencias De meditación En la nieve En donde La persona está Vestida normalmente Y empieza a meditar Y después empieza a hacer Un charco de agua Alrededor Porque la conexión Con la respiración Y la conexión Con la temperatura De su propio cuerpo Hace que Irradie el calor Es interesante Y Ahora en invierno Estamos trabajando La rutina tibetana ¿No? Para mí julio Es un mes Como de nuevo nacimiento Como de julio O sea Yo trato de conectarme Siempre con esta energía Iniciática Nuevamente Porque Nosotros a fin de año Generalmente Nos preparamos Para enero ¿No? Entonces estamos Con los proyectos Con las cosas Que vamos a hacer Con esa energía Iniciática Que va decayendo Decayendo Y hay como que Renovar Cuando te querés acordar Claro O sea Te agarra fin de año Claro Entonces yo les propongo A los alumnos Que en esta época Del año Hagamos una práctica Que se llama La práctica De la rutina tibetana Que se llama La práctica De la eterna juventud Hay varios libros Escritos en relación a esto Que tienen que ver Con esto De renovar la energía ¿No? Y de comprometerse En todo el mes de julio De hacerla todos los días No tarda más de 15 o 20 minutos La práctica Pero puede ser Esa práctica Puede ser Salir a caminar Anotarse en el gimnasio Algo que yo sienta Que me va a permitir Un renacimiento ¿No? Sí Me parece muy muy buena Porque uno en invierno Se queda para adentro Vos sabés que nosotros Arrancamos el programa Hablando justamente de eso ¿No? Empezó julio Empieza la semana Más fría del año Entre otras cosas Y también nosotros decíamos que Está como para empezar a prepararse Ya para el verano Empezamos al pararnos ahora Porque está bien Nos vamos a abrigar Nos vamos a tapar Pero mañana nos vamos a sacar esa ropa Y nos vamos a encontrar con lo que nos dejó el invierno ¿No? Que es justamente una persona acobardada Que no tuvo actividad física Simplemente por la cobardía De no trascender esa barrera Mental ¿No? Que es el frío Totalmente Claro Realmente es mental No pasa nada Pero es increíble Que una cosa tan así Parece tan tan chica Nos condicione tanto ¿No? Mira yo me acuerdo Que cuando estaba embarazada de Iván El 9 de julio Nevaba Yo estaba de 7 meses O sea con una panza importante Y Pablo que Mi ángel guardián Santo Me llevó a la clase de Ricardo Tengo un amigo con el que tomo clases de Ashtanga Que son clases muy intensas Es una práctica Intensiva realmente Éramos 3 personas obviamente Y nevaba Yo me acostaba y el piso parecía mojado Salí de la práctica Tenía calor O sea como que uno dice No, no voy Porque tengo frío Porque Y en verdad Uno tiene que Esto de atravesar Estas creencias ¿No? Y con paciencia y valentía Porque no es que no voy a sentir frío Tal vez lo sienta el frío Pero Tengo paciencia para atravesarlo ¿No? Sí Y Marta Que es otra de mis asistentes También me decía Bueno Además de atravesar el frío y el calor Podemos hacer un ejercicio De poner condiciones Situaciones Situaciones Laborales Personas Condiciones del país Etcétera Que también hay que atravesarlo O sea cada cosa que por ahí Te esté frenando en algo Hay que enfrentarlo Y tratarlo Y que eso no te afecte ¿No? Que eso no nos afecte Trascender Que no nos invalide Exactamente Para el resto de nuestra vida Esto es que porque hace calor Me quedo en mi casa Claro Hay países en donde todo el año Se fría Entonces Me voy a poner entre paréntesis Todo el año Claro Claro Es el paréntesis Me gustó esa imagen Entre paréntesis Me quedo ahí Listo Espero No sé hasta cuándo Hasta nuevo Viso No sé Yo tenía un maestro Que decía que En general Los discípulos son muy pocos ¿No? Los discípulos son los que vienen Cuando hace frío Calor Y después están los alumnos De media estación Ah Sí Sí El discípulo Realmente Se Está siempre Se muestra claro Cuando hace Cuando llueve Hace frío Hace calor Y viene Y después están Bueno Puedes ser que encontró Encontró su camino Claro Entonces Es diferente Y otros El turista Que está Claro Es que es un turista Claro Pasa Claro Conoce Le gusta Se saca fotos Le manda a sus amigos Pero Migra a otra A otra disciplina A lo mejor Que le siente más Bueno Esta práctica que hacemos De julio Yo les propongo A los alumnos Les enseño esta práctica Y después a fin de mes Vemos Que tilden La cantidad de días Que pudieron Complementarse con la práctica Ah Viene como con un control Claro Muy bien Viene con pruebita Está bien A ver Es una cuestión Es una cuestión de autoconocimiento Para ver Con que energía empiezo Y como puedo sostener o no Esta energía que me propuse A principio de mes Claro Cuanto tiempo duró el envión Y así puede seguir Claro Y después De poder hacer un trabajo De introspección Para ver Esta energía Cuanto me duran Las diferentes cosas Que me propuse en la vida Eso es importante También poder utilizar Los aprendizajes que uno tiene En el lugar de yoga Para poder desarrollarlos En su vida cotidiana No solamente en el lugar Y en el acto de yoga Yoga es un estilo de vida Que trasciende El lugar donde se practica Totalmente Claro Y esta es la práctica Y esta es la práctica Nancy Te vas a quedar Y vamos a seguir Salgando mucho más Pero ahora tendremos que hacer Un corte Y nos encontramos nuevamente Y seguimos Ahora no empezás Y seguimos En la Isla Fitness En los 89.9 Como todos los sábados De 8 o 10 de la mañana Yo, Danielo Villarroa Y Jessica Figueroa Lorenzo Y una vez al mes Viene Nancy Nakazato Compartir con Nosotros La filosofía de yoga Y habíamos quedado Justamente en eso De que yoga No es solamente La clase La clase de yoga Sino que es un estilo de vida Igualmente vos sabés Que yo ahora Comencé a dar clases Los miércoles De una hora Mis clases son De hora y media Y hay personas Que sobre todo Las mamás Que tienen los chicos Entonces en el momento Que los chicos Están en colegio Vienen una hora Los miércoles Y he recibido Unas devoluciones Increíbles Porque la mayoría No hace en su casa Solamente viene En ese momento Personas que Están mejor De sus dolores Articulares Personas que duermen mejor Personas que tengan Problemas digestivos O sea que vos decís No puedo creer Que con una hora Una vez por semana Tengan tantos cambios En uno o dos meses ¿No? Como que Para el que nunca Hice Claro Para el que nunca Hice ¿Sabés por qué Nancy? Porque vos me estás Hablando de una hora Pero es una hora Contra muchísimas horas De no hacer nada Entonces cuando Por poco que hagas Se nota Claro Es tanta La diferencia La diferencia Inclusive Una persona Que es muy sedentaria Salir a caminar Diez cuadras Le parece una cosa Impresionante Impresionante Increíble Me caminé Diez cuadras No sabés lo que caminé hoy Hay gente que se cansa De caminar en el supermercado Claro Está bien Estoy hablando de cosas cotidianas Que el hecho de haber ido A hacer una compra Que vos decís ¿Cuántos tubos en el supermercado Haciendo la compra De la semana? Una hora habrá estado Mirando Productos Y qué sé yo Una hora Haciendo la fila para pagar Haciendo la fila Estando pagado Eso que lleva tiempo Y vuelven a la casa Destrozados Claro Sí Entonces Eso ya te estoy diciendo Un extremo Imagínate Que a esa persona Vos le podés hacer Un ejercicio de yoga Como corresponde Y obviamente Le vas a mejorar la vida Igual Siempre mi esperanza Es que Que puedan practicar Un poquito Cada uno en su casa ¿Se logra eso? ¿Cuánta gente logra eso? Hacerse ese minuto ¿Cuánta gente lo logra? La verdad es que No hay mucho porcentaje ¿No? Pero Sí en cosas Que tienen que ver Con la filosofía Es que es increíble Cómo De repente La gente que viene Por algo físico Y no sabía Que el yoga Además tiene una forma De vida Una filosofía Este versículo Que les contaba Al principio del programa Mucha gente me pidió De escribirlo Y de tenerlo pegado Porque se dieron cuenta En un montón de cosas Que lo empezaban a aplicar Y cómo cambiaron su energía ¿No? Como que en eso Del cansancio que tenían Están como Con otra presencia En relación a esto De poder modificar No solo el cuerpo Sino la forma De que vemos En que vemos la vida Que está muy bueno eso ¿No? De poder tener Más paciencia ¿Qué hay una búsqueda También de eso? Es decir Uno busca gratificaciones De distintas maneras Uno busca sentirse bien Busca sentirse bien Pero realmente Por ahí no sabe ni cómo Comiendo chocolate Tomándose un whisky Yendo a hacer Y además Es decir Todas esas búsquedas De gratificaciones Pero cuando vos Encontrás la gratificación Haciendo alguna cosa O sea sea Físico, culturismo O yoga Bueno Encontrás la gratificación Y la haces Fuera de la clase de yoga La haces en tu casa Obviamente Porque te resulta gratificante La problema Fíjate No que Toda la gente Todos los seres humanos Buscamos La gratificación En algo Si te sentís mal Si estás cansado Buscás algo Que te dé un poquito Más de energía Y mirá lo que me disparó En la cabeza El tema de lo que es El marketing de las cosas Claro Normalmente vos te venden ¿Qué es bueno? Tómate esta gaseosa Tómate esta cerveza Cómprate esto Ándate al lado Y por ahí No vive tanto El mensaje de la cosa sana De Séntate a meditar Come tranquilo Claro Bueno porque generalmente Son todas cosas estradas Pero hay dos posturas Dos posturas Que Estaba pensando Cuando me decías Si la gente Hacía o no Y hay dos cosas Que si En general Hacen Una es una respiración Que se llama Pada dirásana Que es colocar Las manos Debajo de las axilas Así Que nosotros lo hacemos Inconscientemente Cuando necesitamos Energía Viste que te cruzas De brazos Que no solamente Como para hacer frente Dicen que es para hacer frente A las cosas No Eso se puede ver Como en forma negativa Entre comillas Pero vos Pensalo en forma positiva Vos estás tratando De conectarte Con tu energía Más allá De que haya un otro O no ¿Entendés? O sea cuando uno Necesita recuperar Su energía Pone las manos Debajo de las axilas Los brazos cruzados Y te aumenta La conexión Con vos misma Y con tu respiración Muchas personas Que tienen ataques De pánico Taquicardia Que se ponen nerviosos Y no pueden controlar Los síntomas Que te genera Ese nerviosismo Hacen esta postura Si Si Lo he visto Y uno Cuando se siente Medio incómodo Inconscientemente Empieza como a Pero que no es negativo Uno está queriendo Como recuperar Nuevamente su energía Y esto Mucha gente Lo hace A veces Dice que Tenía un alumno Que iba manejando Y que se empezó A sentir mal Van a una estación De servicio Y se quedó Haciendo esta postura Respirando Y otra postura Que yo les súper Aconsejo a todos Después de trabajar Es ponerse Las piernas Contra la pared Y acostarse Los glúteos Bien cerca de la pared Las piernas En 90 grados O sea hacer una postura Invertida Y eso te ayuda Al retorno venoso Te ayuda Que la columna Descanse Te permite Nosotros decimos Que las posturas Invertidas Además nos permiten Cambiar El punto de vista Y además Es una recuperación Energética Súper importante Que en general La buscamos O en la comida O en el zapping O en la música O en otras cosas O en el cigarrillo Y esto te permite Recuperar energía En 3 o 5 minutos Y sentirte distinta Y esto si lo están haciendo O sea mucha gente Que me dice Sabes que yo ahora Vuelvo de trabajar Y en vez de ponerme A hacer cosas Como loca Me quedo 5 minutos Que no O sea 5 minutos en la vida No pueden influir No pueden influir Pero sin embargo Te pueden cambiar el día Y ustedes tienen conexión Con la música Pero hay mucha gente Que no Hay personas Que no escuchan música Permanente Nosotros no podemos vivir Sin escuchar Mira por ejemplo A mi me llama la atención En mi casa siempre hay música Siempre Yo duermo con la música Normalmente estamos Por todos lados Música en casa Y me llama la atención Cuando voy a un lugar A una reunión o algo Y hay mucha gente Que es como que le molesta No puedes bajar No puedes bajar eso Y yo me pongo como incómoda Porque es como que Me falta algo Claro Ya es como que Va conmigo Vive conmigo El tema de la música Y hay gente que directamente Le molesta Claro Y no sé Porque será Me pone nerviosa Es súper terapéutico O sea Yo lo trabajo A nivel de los mantras De las canciones En sánscrito Con música Pero uno se puede poner Una canción que le guste Una idea inspiradora Algo que te estimule Hay letras que son Obras de arte Obviamente Músicas Que te cambian El estado de ánimo Me parece súper importante Usar el instrumento De la música Diariamente Yo a Tiki Que hacía aprenderse Las canciones de memoria Cuando ella empezó A estudiar conmigo Existían los cassettes Entonces yo Le grababa El cassette de 45 O sea De un lado y del otro Con la misma canción Ah Una vez de la otra Claro Repit Ahora está el repit Pero Claro Para que se la aprendan De memoria Porque lo que uno No sabe de memoria No lo puede poner en práctica Si el Bhagavad Gita es muy bueno Tiene ideas muy interesantes De Dios Y esto queda en la nebulosa Si vos decís Bueno Atravieso Con paciencia Y valor Ya Te invita a hacer otra cosa Por eso me parece importante Que la palabra Esté presente Como si fuera un instrumento Para saber usar Claro Les cuento del invierno Claro Bueno La rutina tibetana Que deseamos que nos ayuda A aumentar la energía Los lunes A las 11 de la mañana Estoy dando talleres En relación a esto Y además de los talleres De los sábados Este sábado Justamente tenemos esta rutina Es la rutina tibetana En la eterna juventud Que son varios ejercicios Que ayudan a equilibrar Todos los chakras Cuando vengan al centro Se las enseño Dale Dale Estamos armando eso Es una rutina Que yo aprendí En Capilla del Monte Sin saber lo que era Capilla del Monte Cuando vine de De Japón Que estaba Muy mal Deprimida Etcétera Recién divorciada Con la sensación De que no iba a poder Hacer nada Total Toqué un fondo Un fondo profundo Me decidí a irme A Capilla del Monte Sola La primera vez Que viajaba sola A todo esto Yo les cuento Que tenía ataques de pánico Cada tanto Y le pedí a alguien Que me venga a buscar Para irme a mi casa Pero bueno Me fui Yo sé lo que son Esos ataques de pánico O sea Yo soy psicóloga Lo entendí hasta que lo tuve Recién ahí Pude entender de qué se trata Esta cosa De la taquicardia Decir No puedo volver a mi casa Bueno Me fui a Capilla del Monte Y ahí Había un lugar nuevo Que se estrenaba Y una de las dueñas Tenía un El marido Era tibetano Y enseñaban esta rutina Y ella decía Que son prácticas Que cuando uno Las puede hacer Todos los días Diariamente Se genera internamente Como un despertar De una energía diferente Y a partir de ahí De esa rutina Yo era psicóloga Digamos Trabajaba como psicóloga Decidí Todavía no te dedicabas Al yoga O sea Yo era psicóloga Y daba clases de yoga Dos veces por semana En el gimnasio De mi hermano Y ahí se me Despertó la conciencia Digamos Y me di cuenta Que lo que más me gustaba Era dar clases de yoga Que la psicología En ese momento No era lo que más me gustaba El trabajo Era difícil Para mí Y dije Bueno Fue en el año 98 Dije Bueno En el 98 Me voy a dedicar Al yoga Y voy a ver Que me pasa con esto Voy a dejar Entre paréntesis La psicología Porque no podía Hacer las dos cosas A la vez ¿No? Bueno Y a partir de ahí Empecé a A ser Profesora yoga Y a Me dedicarme en este camino Y me dediqué totalmente A esto Dejaste lo demás El paréntesis que hoy Claro Como que bueno A veces uno está siendo Está en un camino Que no es el correcto ¿No? Entonces Cuando uno está conectado Con su energía Con su maestro interior Te permite Develar Hacia dónde Tenés que poner tu energía ¿No? ¿Sabés qué es lo que entusiasma Cuando uno te escucha? ¿Cómo se nota? Lo bien que te sentís vos Al hacerlo Porque una cosa Es decir Bueno Una clase se hace así Yo te enseño ejercicio Te enseño respirar Pero otra cosa Es lo que vos transmitís Por lo que a vos te pasa No es solamente Como una rutina De ejercicios Si no que realmente Es lo que vos vivís Y eso se transmite Bueno el año pasado O el anterior No sé En algún año Me costaba mucho Retomar mi práctica personal ¿No? Por los chicos Por el colegio Pero en verdad Pero en verdad Son todas excusas Muy bien Hasta que Claro Empecé Digo Bueno me voy a levantar Media hora antes Y hago La práctica De la rutina tibetana Si Y me di cuenta Que tiene que ver Con algo de la voluntad ¿No? No tiene que ver Con el tiempo Que creemos Que no tenemos Tiene que ver Con una decisión personal Y sostener esa decisión Puede ser Antes de la mañana Antes de dormir Cuando los chicos duermen Buscar el momento ¿No? Que es media hora O menos O sea De poder sentarte a respirar Poder meditar Poder mover el cuerpo Pero no depende De las condiciones externas Siempre depende De Uno vive Con la sensación De que no tiene tiempo Para nada Vamos a decir Que su agenda Está completa Uno le dice Vamos a hacer algo más Y la primer Claro La primera pregunta Es ¿Cuándo? 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 No tengo tiempo Es lo primero Pero sin embargo Las cosas se hacen Son elecciones O sea Cómo distribuís tu tiempo Son elecciones personales ¿Qué podés dejar? Si vos incorporás ¿En cuánto tiempo Podés hacer otra cosa? Una actividad Sea hacer yoga Ir al gimnasio ¿En qué momento? En el momento que incorporaste Que ya está En el momento que lo decidiste Es una decisión Exactamente Es decir Ir a correr A dar una vuelta Un par de vueltas Corriendo a la plaza Es una decisión Y además está la creencia De que como estás cansado No vas a hacer algo Que te va a cansar más Y en verdad Todo lo que tenga que ver Con la respiración Con el ejercicio El trabajo físico Te renueve la energía Sin duda Bueno vos fíjate Que el comentario Siempre es esto Cuando le preguntás Estás haciendo algo Haces algún deporte No, no Escuchame Después de lo que yo trabajo Todo el día Claro Después de toda la gente Que yo tengo que aguantar Todo el día De lo que me hablan De la mala sangre Que me hago Te parece que yo tengo ganas De ir a trabajar Al gimnasio A transpirar A que me estén gritando Para que salte Para que haga una cosa No tengo ganas Yo quiero tirarme Con el control remoto Y que no me hable nadie No quiero saber nada Y sin por ahí Llegar a probar A ver que pasaría Claro Perderse esa oportunidad De probarlo Y ver cómo cambia la energía Pasa una cosa parecida Que con el tema del frío Viste Vos estás dentro de tu casa Calentito Y mirás La temperatura Dice un grado bajo cero Entonces no puedo salir Con eso Pero ¿Cómo que no? Sí podés Y después te abrigás Un montón Salís Te das cuenta Que podías salir Y es más Que te abrigaste demasiado El viernes yo empecé Con la rutina tibetana Además esto que vos decís Lo que yo transmito Es lo que yo hago ¿Entendés? Porque no tiene que ver Claro Con la teoría de los libros Tiene que ver con que yo digo Necesito hacer un click En julio Siempre para reacomodar La energía Para lo que resta del año Entonces primero es julio Rutina tibetana Fui a dar la clase Y todos Ay que frío Que frío Le digo ¿Sabés que yo sé la rutina? Me duró una hora Dos horas El calor interno Que genera Hacer un trabajo físico Mira No tenía frío O sea claro Entonces Como que a veces uno Antes de hacer las cosas Pone creencias Que después En la práctica No se dan O sea uno como que Le mete primero el prejuicio ¿No? Porque en realidad es un prejuicio Decir bueno No porque tal cosa Pero si no lo probaste Es como decir No me gusta ese deporte No me gusta tal comida Es lo mismo Si no lo probaste Tal cual Es así Bien Rutina tibetana ¿Cómo es? La rutina tibetana Comienza con una torsión Sí Después trabajamos Plexo solar Como si fuera una especie De abdominales Entre comillas La primer torsión Hace que se libere la energía De toda la columna ¿Viste que vos Te levantás y haces así Hace crac crac Si podés hacer así Claro Bueno Eso empieza a circular Eso es lo que te permite Empezar a circular Después hacemos Entre comillas Abdominales El plexo solar ¿No? Es la El chakra que tiene Mayor energía de distribución Si está bloqueado ese centro Tu energía en general No está bien Por eso es importante Hacer entre comillas Abdominales Además porque te activa La voluntad Después trabajamos Una apertura Una elongación Como de los chakras ¿No? Como una expansión Que tiene que ver con Energéticamente Abrir todo el cuerpo Después trabajamos Boca abajo Fuerza en la espalda ¿Sí? Lo que tiene que ver Con el segundo chakra Para los chinos Para la medicina taoísta Los riñones Es el reservorio Más importante de energía Como que lo más importante Que tenemos en el cuerpo Es el agua Si uno no tiene buena energía ¿Viste? Cuando haces cosas demás Decís estoy agotado Sí No tenés agua Entonces por eso Hay que trabajar los riñones Y en la última Es un trabajo De la carpa Que ayuda a alinear Todos los centros de energía Después hacemos Es una práctica de respiración Con fuerza Hundir el ombligo Sí Como si estuviera sonando La nariz Sí Y eso hace que la energía suba Entonces vas a empezar A tener calor en la cara ¿No? Y después quedarse Cinco minutos Meditando En silencio Tranquilo Sí ¿Todo esto cuánto Te puede llevar? Veinte minutos Yo hago Veintiún repeticiones De cada ejercicio Que yo lo que les propongo Es que no hagan veintiuna Que pueden hacer tres Cinco No es la cantidad Es la intención Y la práctica Pueden empezar de a poco Puedes hacer uno De todos los ejercicios Pero es el hábito De sentarte Respirar Y como reacomodar Tu energía ¿No? Es el break Te quedas ahí Haces eso Y después seguimos Se los propongo Para cuando vengan Dale Lo vamos a probar Para que lo practiquen Sí, sí, sí Lo vamos a probar Por supuesto que sí Es muy interesante Aparte estoy seguro Que eso se va a notar En el momento Seguro Claro Vos hablabas de Plexo solar Y lo que serían Como abdominales Sí ¿No dijiste que tenía que ver Con la voluntad? Sí Bueno justamente hace poco Estuve leyendo un artículo Donde decía Que justamente Las personas Que tienen El abdomen Más dilatado Digamos así Se identifican Perfectamente Con las personas Que no tienen voluntad Claro Claro Que no es un tema Físico, estético Sino que bueno Esto fue algo Que había hecho Seiref No recuerdo O sea que El mensajito En algún lado quedó Que tenía que ver Me parece que Seiref El abdomen dilatado Tiene que ver Con la falta de volumen Muy interesante El doctor Seiref Visitante De la Isla Fitness Que nos mandamos Un gran abrazo Del equipo Doctor Rabina Que bueno A veces viene Con unos consejos Que alguna vez Me gustaría cruzarlos A ustedes dos Me encantaría Sí Es también Siempre viene con Lo que dijo Maleno Lo que dijo Te trae unas frases Así que te quedás Impactada Muy buenas Las frases De Seiref De Seiref Son sensacionales Muy buenas Pero bueno Alguien lo dijo Y a mi me quedó Esa frase Claro Al abdomen dilatado Tiene que ver Con la falta de voluntad Claro Cuando te falta voluntad Trabajá plexo solar Y vas a ver Que vas para adelante Y después Un mudra ¿Tenemos tiempo? Sí Sí Tiene que ver Con los gestos Que hacemos con las manos Sí El mudra de unir El pulgar Con el dedo índice Se le llama El mudra del conocimiento Que es como El mudra más característico Del yoga Sí El dedo pulgar Representa la energía De Dios El dedo índice Representa la energía De nuestro maestro interior O nuestra alma Entonces cuando nosotros Unimos nuestra alma A Dios Se forma el círculo Que representa la eternidad Y también Me gusta trabajarlo Con el dedo mayor Que se llama Kubera mudra Que además De unirnos a Dios Unimos la voluntad El dedo mayor Tiene que ver Con el plexo solar Y la voluntad O sea porque No es solamente El trabajo De sentarse a meditar Sino después Llevar eso a la acción ¿No? Entonces cuando esas tres energías Se unen Logramos Realizar nuestros deseos Si el deseo está unido Al deseo de la naturaleza O al deseo de Dios Seguro que se va a cumplir ¿No decís que el dedo mayor Es el dedo de Dios? No El dedo pulgar Sí El pulgar Es el de la voluntad El de la voluntad El de la fuerza El de la acción Porque vos sabes que Cuando Se hace Yapa O se canta ronda En los Osares Krishna El El Yapa El rosario Lo toman con el dedo Mayor Y el pulgar No el índice Claro Inclusive tienen En la bolsita Donde llevan El yapa Tiene un orificio Para sacar el dedo Índice Fuera Para que ni siquiera Toque Las cuentas El índice Es el alma interior El alma personal Sí Nunca Particularmente Fue una cosa Que me llamó la atención Entre tantas cosas Nunca supe Cuál era El verdadero significado Por qué se utilizaba El dedo mayor Y no el índice Pero siempre me llamó La atención Eso Que él ponía una bolsita Y tenías el dedito Y fue Sí Yo tengo esto Sí Sí También Más allá De los dedos Yo creo que cuando Lo bueno Es los rituales Que se tienen que hacer De determinada manera Más allá De que haya Una explicación lógica Es aumentar El grado de conciencia Claro Sí No es conectado con eso Es claro O sea Se hace con una determinada estética De una determinada manera Entonces eso le imprime A ese rito O ese gesto Una seriedad Una seriedad ¿No? Como algo sagrado Algo diferente Totalmente Una estética distinta Exacto Bien ¿Tenemos un minutito más? Sí Todavía no dicen que sí Porque ya están por venir las noticias Sí, sí Falta poquito Falta poquito Están ahí Pero una cosita Antes Para aprovechar este minutito Que nos queda No se olviden Que todavía pueden llamar Y ganarse La El baldecito De plotitas de golf Para ir a jugar Exacto Para practicar con El profesor Francisco Moreno Para ir a jugar al Puerto Madero ¿No? ¿Querés aprender a tener un buen swing? ¿Querés aprender a jugar al golf? 4804-3150 Y decís Quiero jugar al golf Y bueno Y vas y jugás Ya están Para ir a un lindo lugar en Puerto Madero Y aprendés el arte del golf Llama o nos mandás un mail A leilafitness.gmail.com O entras al Facebook Y listo Y te lo ganás No te lo pierdas Dale Y el último mantra Para trabajar antes de meditar Es OM La palabra OM Significa amor universal Es el sonido que está en todo lo que existe NAMA Que significa que venga Es una invocación Y SHIVA SHIVAYA Que es el poder de la transformación O sea Invocamos el poder de la transformación Lo usamos Para cuando queremos despejar la mente Vos tenés un pensamiento negativo O tenés ganas de discutir O hay esos pensamientos recurrentes Tóxicos Que no nos podemos sacar de la cabeza Nos repetimos OM NAMA SHIVAYA OM NAMA SHIVAYA La mente no puede mantener dos pensamientos Por igual a la vez Entonces le quitamos fuerza Y le sacamos lo malo Y le ponemos fuerza a la mantralización Con la transformación Lo vamos a poner en el fondo Me gustó Sí Hay que implementarlo Bueno, ahora sí Vamos a ir Y el mantra funciona Vamos a ir a las noticias De la mano de Yanina Andan Que nos va a poner A la orden del día Con lo que está ocurriendo En el mundo En el mundo, sí, sí Dale, vamos De La rutina tibetana Sí De la eterna juventud Ahora, ¿por qué la eterna juventud? ¿Se relaciona con lo estético? Se relaciona también con lo estético Y con la salud Sí Los libros cuentan Que un filósofo inglés Que estaba mal de salud Se fue al tibet A hacer un estudio Y encontró en un monasterio La práctica de esta rutina Y que le decían Que a través de la práctica Durante cuatro o diez años Se iban a desaparecer Sus problemas físicos Y este filósofo inglés La hizo durante diez años Y cuando volvió Había rejuvenecido diez años Había dejado de usar anteojos Había cambiado su forma de caminar Bueno Todos los problemas de salud Que tenía Se le habían ido Por supuesto Con una práctica También en relación A la alimentación Entonces yo le digo A mis alumnos Los que quieran rejuvenecer Un mes ¿Cómo se hace? Que la empiecen a practicar Un mes Aunque sea O sea Vas rejuveneciendo Según el tiempo Que tengas de prácticas Claro Ajá Y es increíble Cómo uno está más conectado Con lo estético Que con la salud Sí Porque a veces Juventud No piensas Juventud En la salud A ver las arrugas Más joven Sí Entonces te invita más eso Que decir Me voy a sentir más sana Claro A mí me invita la energía O sea A mí me cambia Fundamentalmente la energía Entonces Me parece que es Como milagroso Te ordena la energía Te ordena las prioridades Lo que realmente Tenés que focalizar Lo que tenés que soltar Acompañando con la energía Del otoño Que tiene que ver con esto De purificación Te iba a traer dos CDs Porque estoy haciendo O sea Una de las cosas Que practicamos En el otoño Es la La limpieza No solamente De lo cotidiano Sino ir a los placares Qué buena práctica Soltar Las carteras Digo las carteras Porque son unas cosas Que yo tengo más apego Esas cosas que hay que sacárselas Lo que yo les digo A mis alumnas Que yo hago una práctica Que es Miro Voy Entro Me gusta Pero digo No la necesito Y la dejo Claro Claro O sea Observo el impulso Y lo suelto Sí Y otra de las cosas Que me gusta mucho Es música Entonces Empecé a darme cuenta Que hay CDs Música Que hace cinco o seis años Que lo escucho Porque tuvieron que ver Con una época De mi vida Que ya esa época Pasó Sí Y nada Hay que soltarlo Uno dice No porque en algún momento Voy a tener ganas De escuchar esta música Entonces la sigo teniendo Y la sigo acumulando Por las dudas Yo lo tengo Por las dudas Yo lo guardo Igual que la ropa Que si esto no me entra O no se usa Pero bueno De acá un par de años seguro Después me da lástima Tirar Yo no me deshago De nada Todo lo contrario Música Todo lo contrario No Música no Desde los años Es más Hace unos días Una señora me ha regalado Una colección de discos De música clásica De vinilo Ajá ¿No? De los viejos discos Y dije Sí Por supuesto Ya me había regalado Y tengo una cantidad Terrible Y no me deshago De ellos Inclusive los cassettes Que ya los viejos cassettes Me cuestan Desprenderme de ellos Por más que sé Que ya muchos de ellos No funcionan Pero todavía No me dio eso Agarrar la caja de cassettes Y tirarla Que debería ser En realidad ¿No? La que les dio es ella Logré con los disques Lo logré Esto ya no hay donde ponerlo Ya no hay computadora Así que Allá fue La cantidad Disque Bueno Pero son cosas Viste que Pero yo Uno creo que tiene que confiar En que todas las vivencias Que tenemos Están en el alma Están en vos No necesitas el objeto Sí Es cierto Para que te recuerde Pero empezar Viste que sé yo Por ejemplo Catálogo Vas a una muestra de arte Y te dan Reproducciones de las obras En un catálogo Y demás No lo tiro No lo tiro Mira como te miras Dicen No Lo tiro No Cada uno tiene un apego En algunas cosas Hay un par de cajas Que me va a tirar Cuando volvamos a casa Hace rato Que estamos ahí Viste Empujando Negociando Negociando esas cajas Si yo sé Que finalmente Que no me hacen Ni siquiera falta Porque Las tengo ahí Y ni siquiera tengo El impulso De decir Ah Quiero ver Tal catálogo Hay una cosa Que viene con el ser humano Que es el escopio Esa cosa Que debe ser En algún momento Algo ancestral Algo que le faltó Al ser humano Algo que no tuvo Algo que no quiere largar Algo es Porque uno guarda todo Pero yo creo que Hay que conectarse Con el alma Y con la confianza Hay que ser más austera Y ver la naturaleza O sea En otoño Los árboles Se desprenden De las hojas O sea Quedan Sin hojas Uno tiene que hacer Trabajo de purificación A mí me pasa Cuando cambio de vida Me va a compensar Cuando cambio de vida Digo Cuando te vas de vacaciones Llevas una valija ¿Cuánto usas de eso? No Claro Ya llegamos Eso ya Ahí ya lo Lo Esa parte Ya la superamos Vamos los dos Con un solo bolsito Ah Muy bien Y volvemos con cosas nuevas Claro Antes llevamos con las 25 valijas Claro Antes llevamos un montón Y volvemos con más cosas Claro Pero yo digo Eso es una muestra cabal De lo que uno necesita Para vivir Cuando te vas de vacaciones No necesitas más que una valija Y generalmente yo Tengo la mitad que no uso ¿No? Porque llevo de más también Sí Pero digo Con esto necesito Con esto Estoy bien O sea Todos los placards que tengo Los podría ir saltando ¿No? Que si con esto puedo vivir Y el resto De hecho Gandhi Que dio una Una enseñanza realmente De austeridad Todas sus pertenencias Eran Lo que tenía puesto Otra bata más Sus pares de anteojos Y los zapatos Y los zapatos ¿No? Bueno yo digo Que yo me separé De pareja En varias oportunidades Y siempre fue lo mismo Un bolsito Y basta Y después toqué En el olvido No, no Todo el resto Todo el resto Todo queda Y se va Porque obviamente La otra persona No es que lo atesora Todo el contrario Aprovechan para poner Alfil N Y ponerle fuego Al tirar Pero si Tengo ese desprendimiento De decir Bueno me voy Que me llevo Lo que tengo puesto Y ya está Empiezo a ver Otra cosa Desde cero Pero después Empiezo a acumular Empiezo a acumular Acumular Es un montón de cosas Y es más difícil Hay como otra teoría Bueno en otoño Hay que hacer esto Hay que pensar Bueno si me mudo ¿Qué me llevo? Esto listo Todo lo demás Tratar de soltarlo Es un esfuerzo Personal O sea Es muy difícil Si No pero en algún momento Lo voy a escuchar Pero esta canción Me gusta Pero Celulares viejos Celulares que ya Ni siquiera están En la norma Que uno está usando Pero están perfectos Están impecables Y lo tengo que guardar ¿Para qué? Porque digo que Tirarlo No lo voy a tirar Venderlo para venderlo Que me den 5 centavos No tiene sentido saber nada Pero tirarlo también Tiene el tema De lo que es la basura electrónica Claro Pero uno lo puede pasar A que otro lo pueda usar Claro Pero estoy de acuerdo Sí Regalar Sí Pero uno no lo hace No Nosotros con Iván Y con Sofía Hacemos ese ejercicio De los juguetes De los juguetes Que ya no están usando ¿No? O de la ropita Que ya no les entra Se la pasamos a los primos A una amiguita Bueno Con los chicos pasa Yo con la nena también Con la nena chiquita también Estos juguetitos no van Esta ropita va para otro lado Claro Así también venían Tiene algo nuevo Claro Claro Sí Exactamente Lo que se acumula Lo que se acumula No permite Lo que se acumula no permite Que haya un movimiento energético En la casa En tu vida En tus ideas En lo que sea ¿No? Sí Entonces cuando uno empieza A movilizar la energía Hace que haya movilidad Y es un hábito que cuesta O sea es que Hay muchas personas Que dicen Bueno yo hice la bolsa de la ropa Y la tengo ahí Sí Me cuesta darla ¿Y? ¿Qué pasa? La tengo ahí por las dudas En cualquier momento Sí Pasa Pasa Bueno Yo tenía una amiga Que hace muchos años Que no veo Que ella tenía Todo eso Esa historia De cambiar todo el lugar Más o menos Una vez al mes Vos ibas a la casa Y no reconocías nada Yo no sé Como Tenía una imaginación Mirá que maravilla Cambiaba todo Absolutamente el lugar Y yo No lo puedo hacer ¿Viste? Y esto no sé Donde lo puedo No déjalo Y ahí queda Y ella Prácticamente todos los meses Esperé una cosa Que me agarraba Hola ¿Vos sabés que tú tenías Cambiaba todo Con el tema De los libros también Sí Pero en verdad también Además ahora internet Pero también hay que tener Confianza De que lo que vos leíste Lo tenés en vos Está Lo aprendí Y esa información Se va a transformar No, mi niño No, no, no Bueno, esto se merece Una charla en realidad Sí, me parece Yo estoy pensando Comprar más bibliotecas Porque no estoy volviendo Con el libro Y voy a decir Que me deshaga Bueno Hay que verlo ¿Te parece si vamos A una pausita? Vamos a una pausita Porque tenemos todavía Una comunicación pendiente Con un amigo De Pornauta Así que Fernando Horowitz Preparate Porque estamos Por llamar Vamos a un corte Por favor David Gracias por ver el video Gracias por ver el video.